Hola estilistas perrunos, este video es especialmente para ustedes. Vamos a descubrir las 5 herramientas imprescindibles que todo peluquero canino debe tener. Comencemos. Primero, unas tijeras de esculpir. Son ideales para dar esos toques finales y lograr un acabado profesional sin mucho esfuerzo. Segundo, una buena máquina cortadora de pelo. No solo te ahorrará tiempo, también hará que tu trabajo sea más preciso y eficiente. Tercero, peines y cepillos específicos para cada tipo de pelaje. Recuerda que cada perro es único y su peinado también. Cuarto, un secador de alta potencia. Dile adiós a los secados eternos. Con el secador adecuado, tu trabajo será rápido y eficaz. Y por último, pero no menos importante, cuchillas intercambiables. Mantén tus herramientas siempre afiladas y listas para cualquier desafío peludo. Cada herramienta es importante y marca la diferencia en la calidad de tu trabajo. Invierte en lo mejor. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y compártelo con otros peluqueros caninos. ¡Hasta pronto!